Hace 15 años vivo en Argentina. Lo que más me gustó de acá es mujeres y fútbol. Por eso puse Combo Mundial, Cablevisión FiberTel y con Cablevisión On Demand tengo Carpeta Mundial donde puedo volver a ver todos los partidos que quiera en el horario que quiera. Además viene con HBO Max y Movie City y con un 40% de descuento. ¡Hombre de mar! ¿Qué le pasa? ¿Trabajo? El tráfico. ¿Por qué llovió? El auto. Eh, familia disculpen. Se me complicó con el trabajo. Para un domador de leones, alugar un carro en la Unidas es tipo... Nos conocemos desde los tres años. Es toda una vida. Bueno, toda una vida menos tres años. Estuve pensando que es un buen momento como para ponerle un título a esta relación. ¿Quieren casarse conmigo? ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? Siempre. Enchufadísimo. Yo también. Con una pila de laburo. Saliendo en tres. En dos. En uno. La final. Lleamos por nuestro espíritu de trabajo. Perdón. Perdón. ¿Se acuerdan cuando hicimos esa lista con todas las cosas que queríamos hacer antes de morir? Hacerle el amor a un transformer. Pero, papitas, nosotros éramos muy chicos cuando hicimos esta lista. Pero son nuestros sueños. Bueno, ya. Elige un deseo. El que quieras. ¿Este? Abrazar a un duende. Sí. ¿Ustedes pretenden que yo me disfrace de duende para engañar a una persona con retraso mental que está a punto de morir? A ver si nos entendemos. Tú sabes abrir el portal y lidiar con esos demonios. Por lo tanto, tú abres el portal, tú lo cierras y a cambio te devolvemos tus cartas si eres hombre libre. Sí. Seré feliz y comeré perdiz, ¿verdad? Puedes morir aquí, ahora mismo, o tener una chance, una oportunidad. ¿Quién sabe qué puede pasar, no? idioscuro. Tres cites... Noticias unraveliropos. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.